Empecemos por analizar la relación de Coldo García y José Luis Ávalos. Coldo es una persona sin estudios, que fue portero de discoteca, chofer, hasta que recaló en el PSOE como chico de los recados. En 2017 custodió los ávales que llevarían a Sánchez a la Secretaría General de los Socialistas. Desde 2018 comenzó a trabajar como chofer y escolta para Ávalos, que por aquel entonces era secretario de organización del PSOE. Cuando Ávalos llegó al Ministerio de Transportes nombró a Coldo como su principal asesor. Al año siguiente Coldo era premiado como consejero de Renfe Mercancías, pese a su nula experiencia en el sector. Aunque Lomoyar llega en 2020, en plena pandemia el ministro Ávalos recibía poderes del gobierno para la contratación urgente, sin concurso y a dedo, de material sanitario. ¿Qué papel jugaba Coldo? Según la Fiscalía era el intermediario entre las instituciones públicas que compraban mascarillas y la empresa Soluciones de Gestión SL. Esta compañía consiguió facturar 54 millones de euros a entes del Ministerio de Transportes, de Interior y los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares por la venta de mascarillas. ¿Esta empresa, Soluciones de Gestión, se dedicaba a la compra de material sanitario? No. Se fundó en 2017 y durante los dos años siguientes no tuvo ninguna actividad. Facturó cero euros. En 2020 facturó 54 millones y al año siguiente 845 mil. El Ministerio del Interior, según confesó Marlaska en una pregunta parlamentaria, contrató con dicha empresa la compra del material por 3 millones y medio de euros como recomendación de Ávalos. Desde el Ministerio de Transportes se contrató a través de varias empresas como ADIF o Puertos. Fueron las que hicieron las compras de material sanitario. Además, los gobiernos de Canarias y Baleares, presididos en 2020 por el actual ministro de Política Territorial y la presidenta del Congreso, también compraron a dedo a la empresa Soluciones de Gestión, material sanitario por valor de 10 millones de euros. Pese a que las adjudicaciones pudieran ser normales en su momento, el kit de la cuestión radica en las comisiones, las mordidas y la mediación. Coldo y su mujer obtuvieron ese año 2020 un importante incremento patrimonial. Pasaron a ser titulares de bienes inmuebles de más de un millón y medio de euros. Ingresaron en sus cuentas bancarias más de 1,4 millones. Joseba llegó a ingresar 1.570.000 euros. En paralelo, la empresa llegó a transferir parte de sus beneficios a varias sociedades, una situada en Sao Paulo, Brasil y la otra en Luxemburgo. De ahí la sospecha de blanqueo de capitales que proceden de las comisiones por la compra de mascarillas. Consecuencias, la Guardia Civil detuvo a 20 personas, entre ellas Coldo, su esposa y su hermano. Pero la trama se complica, ya que tal y como publica The Objective, la trama de Coldo hizo negocios para Air Europa en presencia del exministro Ábalos, uno de los detenidos trabajaba para la aerolínea que meses después fue rescatada con 470 millones de euros. Son muchas las dudas que arroja este caso que solo la justicia aclarará. Una de ellas la denunció este periódico. ¿Para qué viajaron a 11 países Coldo y Ábalos en 2021 cuando este dejó de ser ministro de transportes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!